¿Qué pesa como cancha? Que algo pesa como cancha ¿A qué se refiere? Que hay algo pesado, ¿no? Ya, dos kilos, dos kilos y medio, algo así Pesa bastante Wow, cinco kilos, ya es un peso considerable Seis, cinco, tres kilos Cinco, seis kilos, para que realmente pese Tres kilos, cuatro kilos Medio kilo Unos cuatro, cinco kilos, algo así Por lo menos, supongo que cancha serás diez kilos ¿Cuántos kilos para ellos, no? No sé, ochenta kilos Unos cuatro, cinco, cuatro, tres Gracias.